¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que mataron a la secretaria de gobierno? Ya estoy pasando por un tiempo muy difícil. La policía de chingó a mi hermano en un operativo. Toda mi gente me está rastreando en este momento, cabrones. Estas son las últimas novedades. No sé por qué presiento que van a haber varios bazucasos. Estas son las más que se empiezan. ¡Ciérrame, comandazón! Los unidos en la nueva empresa. El mayor comanda pues tiene cabeza. ¡No! ¡No! Los unidos pelean por su tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!